Estamos en el distrito de Cisterra, Colorado, en la zona de San Marco. De hoy, 29 de julio, se cumple un aniversario más. Hoy están teniendo 74 años de publicación. Esta zona se caracteriza por tener campiñas, por ser la objetiva de San Marco. Estamos con el alcalde del distrito de Cisterra, Colorado. De primera vez deseo felicitar a ustedes jóvenes que están naciendo con el periodismo. Callarle impecablemente frente a Israel del Oro. ¡Aplausos para estos niños de nivel primario! ¡Jóvenes niños! Y así fue como terminó el desfile por el 74 aniversario de la zona de San Marco en el distrito de Cisterra, Colorado. Desde la corresponsalía informo para ustedes. José, hasta la próxima.